Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy veremos el tema de el tríptico. El tríptico es un folleto informativo impreso de corta extensión elaborado sobre una hoja de papel, cartolina u otro material que está doblada en tres partes. Es uno de los medios de comunicación gráfica impresa más habituales para dar a conocer un producto o servicio en forma detallada. La principal función de los trípticos de hoy en día es la de brindar información, pero la manera en cómo están estructurados es lo que los caracteriza de otro tipo de textos. ¿Y sabías que la palabra tríptico proviene del griego tri que significa tres y tiche que significa doblar? ¿Y qué información contiene el tríptico? En la portada contiene el título y los elementos de identificación de lo que contiene el folleto, en la contraportada está la información de quién lo elabora, ¿por qué? o información de contacto de quién lo elaboró. Y las secciones o partes restantes contienen información acerca de un tema en específico, comenzando de lo general o más importante a lo de menor relevancia. También aquí pueden incluirse imágenes y gráficas. En un tríptico lo que vamos a ver son las dos caras de una misma hoja que se va a doblar en tres partes, por eso el texto se distribuye en tres columnas. Lo que vemos en la primera página es lo que queda por fuera, donde la columna de la derecha viene a ser como la portada, que es la carátula principal donde se incluye el título del tema que se abordará en el tríptico, y la columna de en medio es la contraportada. En esta parte va la información de quién elaboró el tríptico. Esta parte que es la última, la parte de la izquierda, es la que queda escondida al doblar la hoja. Entonces, cuando tenemos un tríptico, primero leemos la portada, luego abrimos el tríptico y leemos estas tres columnas. Pero en las tres columnas interiores nos da información breve y clara sobre un tema en específico. En los trípticos se utilizan frases cortas o párrafos cortos acompañados de imágenes para ser más llamativo y concreta la información. Veamos la distribución de la información en los trípticos en la parte interior. El tema debe ir desglosado de izquierda a derecha en la página que se encuentra atrás de la portada, es decir, la página 2 se va a encontrar la introducción al tema. En las siguientes páginas que quedan al interior del tríptico, es decir, la página 3 y la página 4, va a ir desarrollado el tema. Aquí se ampliará más la información. Y por último, en la página 5, que es la que resta de la parte exterior, va a ir el cierre del tema, conclusiones o recomendaciones sobre el tema a abordar. De esta manera, los trípticos tienen seis caras. La primer cara es la portada. Tanto la cara 2 como la cara 3 y la 4 son las páginas internas. Cada una de ellas contiene la información del tema. La página 5 también contiene información del tema, específicamente las conclusiones. Y por último, la cara 6 es la contraportada que contiene los datos de quién lo elaboró y los datos de esa persona o empresa. Recordemos que la función del tríptico es informar sobre un tema. Aquí te dejo unas recomendaciones a considerar para cuando elabores tu tríptico. Utiliza letra legible, escribe ideas concretas, es decir, va a ser el tríptico un resumen del tema. Revisa la ortografía y utiliza imágenes o gráficos adecuados y llamativos. Aunque la forma más común de doblar el tríptico es de manera envolvente, esta no es la única forma, ya que también se puede doblar en forma de acordeón, pero recuerda que siempre a primera vista debe ir la portada. Cuando elabores un tríptico, toma en cuenta los siguientes puntos. Primero, tener información suficiente, verídica y precisa. El segundo es identificar el orden del tríptico para organizar la información de acuerdo a su nivel de importancia. El tercero es escoger las imágenes o gráficos necesarios que permitan entender el tema para que no olvides colocar tus datos en la contraportada. Y por último, poner en práctica tu creatividad en el diseño del tríptico. Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre el tríptico. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.